El señor alcalde está preocupado, preocupado en que nuestra ciudad, centro histórico, no sea invadido por ambulantes, ni que choferes sin vergüenza dejen mal estacionado su vehículo. Por eso estamos operando conjuntamente con la policía, el ministerio público, inspectores de transportes, servicios de ciudadano y las grúas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.